El día que me olvides alma mía Yo sé que existirás en mi penar Al verme solo triste y olvidada Mi vida la oía arrancar Mi vida la oía arrancar Hay cosas que se reciben sin desinación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te entregué Y el amor que te prometo es el más puro mujer Si los lazos que nos unen se llegarán a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia del ser Si los lazos que nos unen se llegarán a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia del ser Hay cosas que se reciben sin desinación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te entregué Y el amor que te prometo es el más puro mujer Si los lazos que nos unen se llegarán a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia del ser Si los lazos que nos unen se llegarán a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia del ser Si los lazos que nos unen se llegarán a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia del ser Si los lazos que nos unen se llegarán a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia del ser